Un accidente que pudo tener trágicas consecuencias se registró cerca de las 3 de la madrugada en Avenida Chile con Juan Antonio Ríos. Según antecedentes entregados por el fiscal Patricio Espinosa, en la audiencia de control de detención, el conductor individualizado como Luis Astor Garaya, empleado público, que conducía un Jeep Pajero marca Mitsubishi por la Avenida Chile, bajo los efectos del alcohol, este habría perdido el control del móvil, volcando a un costado de la vía. Hasta el lugar concurrió personal de carabineros de la primera comisaría, quienes tomaron el procedimiento correspondiente. Por otro lado, al sitio de suceso llegó la ambulancia de servicio de urgencia del hospital Doctor Juan Noé, quienes trasladaron a los lesionados hasta el centro asistencial. Producto del volcamiento, resultó con lesiones de carácter leve de su compañante, Lorena Faúndez Ríos. El sujeto quedó detenido y puesto a disposición del Tribunal de Garantía. El Ministerio Público lo formalizó por el delito de manejo bajo la influencia del alcohol, pero el imputado quedó sin medidas cautelares, solo con un plazo de investigación de 90 días.